El Estadio Monumental de Condebamba y la Loza Deportiva del Gobierno Regional de Apurímac fueron escenarios para las disciplinas deportivas de atletismo y balonmano, respectivamente de los Juegos Deportivos Escolares Etapa Macro-Regional. Las mencionadas disciplinas llegaron a su final el 31 de agosto, cuya premiación se efectuó con la presencia de las autoridades del Gobierno Regional de Apurímac, Dirección Regional de Educación, representantes de las delegaciones deportivas y público asistente. Para nosotros, como Gobierno Regional, es muy grato recibirlos a ustedes y darles la bienvenida. Creo que estos días que ustedes han compartido con nosotros, la ciudad de Abantrella ha mostrado todo lo acogedora que es, su clima primaveral y todas las instalaciones deportivas que también a la vez se han puesto a disposición para que ustedes puedan practicar este sano deporte. Para nosotros, lo vuelvo a repetir, que es un gusto que ustedes se dediquen a esto, han promocionado, han representado a sus departamentos, también a sus colegios, han jugado con todo el punto de honor. Nosotros, acá desde el Gobierno Regional, a través de las distintas instituciones que han colaborado, el de la Dirección de Educación, la Dirección de Salud, el Ministerio de Salud, el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, Bomberos, la Policía, todos se han puesto, como dice el overall, para poder sacar adelante todas estas disciplinas deportivas. Con ese preámbulo, hoy día doy por clausurado estas primeras competencias de Jambal para que ustedes, bueno, los triunfadores puedan llevar a sus sedes el reconocimiento de haber ganado esta distinción justamente en el campo. Muchas gracias. Resultados de la disciplina de atletismo. Categoría C, varones. 100 metros planos, Buenaño Romero Luigi de Ica. 200 metros planos, Max Galve Marco de Ica. 400 metros planos, Navarro Joyo de Ayacucho. 1.500 metros planos, Chaupín Guamaní José de Ayacucho. Carrera con obstáculos, Luján Sánchez Frank de Huancabelica. 100 metros con vallas, Cárdenas Marca Jampiero de Ayacucho. 400 metros con vallas, Guamaní Medina Cerly de Ayacucho. 3.000 metros planos, Castro Manrique Robert de Huancabelica. Salto largo, Baza Aguirre José Enrique de Ica. Salto con garrocha, Alarcón Molina Ángel de Apurímac. Lanzamiento de balas, Iguas Ortiz Julián de Ica. Lanzamiento de disco, Yerena Chávez Carlos de Ica. Lanzamiento de Jabalina de la Cruz Condor y Jorge de Huancabelica. Lanzamiento de martillo, Torres Pérez Luis Ángel de Ica. Exatlón, Lavado Contreras Joel de Ayacucho. 200 metros planos, Julcacama Miguel de Lima Sur. Categoría C, Dama. 100 metros planos, González Espejo Fabia de Ica. 200 metros planos, Puicón Pérez Dayana de Ica. 1.500 metros planos, Maldonado Quispe Yohana de Apurímac. Carrera con obstáculos, Valenzuela Gutiérrez Yuliza de Apurímac. 100 metros con vallas, Guamaní Bautista Mariela de Ayacucho. 400 metros con vallas, Chávez Tigliacuri Elizabeth de Apurímac. 3.000 metros planos, Yana Guamán Guamán Luzmeri de Apurímac. Salto largo, Samillán García Andrea de Ica. Salto alto, Farfán Lozano Iyari de Apurímac. Lanzamiento de bala, López Pérez Sherly de Ica. Lanzamiento de disco, Aguilar Ramos Noemí de Apurímac. Lanzamiento de martillo, Uvidia Valdivia Hilda de Ica. Pentatlón, Flores Roca Gardenia de Ayacucho. 100 metros planos, Alfaro Quispe Alexandra de Apurímac. 400 metros planos, Durán Cárdenas Liz de Ayacucho. 1.500 metros planos, Pacheco Vargas Zenaida de Apurímac. Categoría B, varones. Salto largo, Sotomayor Gutiérrez Jason de Ica. Salto alto, Escates y Fuentes Sandro de Ica. Salto con garrocha, Guaraca Chipayo Juan de Apurímac. 80 metros planos, Fabio Salcedo César de Ica. 150 metros planos, Guerrero López Rodrigo de Ica. 2.000 metros planos, Pérez Sandoval Gorky de Huancabelica. Lanzamiento de bala, Raúl García Prado de Ayacucho. Lanzamiento de disco, Ramos Pérez Yoger de Huancabelica. Lanzamiento de jabalina, Pariona Montaño Josué de Ica. Lanzamiento de martillo, Martínez Calero, Luis Miguel de Ica. Carrera pedestre, Poco Torre Daimil de Apurímac. Exatlón, Hernández Oncebay Víctor de Ica. Salto largo de la Cruz Carpeo Orlando Roberto de Lima Sur. 80 metros planos, Roque Guerrero Anderson de Ica. 100 metros con vallas, Diego Pizarro Medina de Ayacucho. Lanzamiento de bala, Palomino Bordón Diego de Ica. Pedestre, Cristian Darwin Urbano de Ayacucho, Exatlón, Romero Bermúdez Crisanto de Ica. 2.000 metros planos, Toralba Paucar Josep Rosmel de Lima Sur. Categoría B damas, 80 metros planos, Guerra Blanco Jennifer de Ica. 80 metros con vallas, Cisneros Neira Belén de Ica. 800 metros planos, Quispe Rodríguez Fiorella de Apurímac. 2.000 metros planos, Huamán Alcagua Elisa de Apurímac. Carrera pedestre, Huamán Uzcamaita Gloria de Huancabelica. Lanzamiento de bala, Álvarez Añanca Heidy de Apurímac. Lanzamiento de disco, Gallegos Córdoba Marieri de Ica. Lanzamiento de jabalina, Rojas Utcañe Leslie de Lima Sur. Lanzamiento de martillo, Salcedo, Huacres Sonia de Apurímac. Salto largo, Paredes Uribe Maríane de Ica. Salto con garrocha, Pino Susunaga, Melanie de Apurímac. Salto alto, Quispe Arce Marjorie de Apurímac. Pentatlón, Olga de las Nieves Morales Gutiérrez de Ayacucho. 3 kilómetros de carrera marcha, Ortiz Hurtado Shirley de Apurímac. 80 metros planos, Aguilar González Marilín de Lima Sur. 150 metros planos, Fajardo Figueroa Britany de Ica. Salto largo, Samillán García Karina de Ica. 80 metros con vallas, Arnau Guerrero Antonella de Ica. 800 metros planos, Lisbeth Karen Castillo Espinosa de Ayacucho. Categoría A Damas. 60 metros planos, Injante Vilche Silvana de Ica. 60 metros planos, Donaire Mozahuete Arlet de Ica. Lanzamiento de pelota, Cecilio González Ingrid de Ica. Lanzamiento de pelota, Santos Poma Cris de Lima Sur. 600 metros planos, Díaz Huaira Deysi de Huancabelica. 600 metros planos, Quiroguayo Mendoza Shirley de Ica. Salto largo, Huaco de la Cruz Luz de Ica. Salto largo, Injante Vilche Silvana Yamilet de Ica. 60 metros con vallas, Canto Huamán Angie de Ica. 60 metros con vallas, Ramos Díaz Flavia de Ica. Tritlón, Osco Pichigua Dina de Apurímac. Tritlón, Dongo Rodríguez Rosmileni de Ica. Salto alto, Rocío Muñoz Mesa de Ayacucho. Categoría A Barones. 60 metros planos, Barrea Huacho Anilton de Ica. 60 metros planos, Candela Florian Héctor de Lima. Lanzamiento de pelota, López Martínez Álvaro Enrique de Ica. 600 metros planos, Pretel Rojas Álvaro de Ica. 600 metros planos, Cubillas Vicente Luis de Lima. Salto largo, Pretel Rojas Álvaro de Ica. Salto largo, Wilmer John Viván Coñaupa de Ayacucho. 60 metros con vallas, Pineda Sánchez Julio Nicolás de Ica. 60 metros con vallas, Santiago Corigua Diego de Ica. Tritlón, Gribaldi Garay Bruno de Lima. Tritlón, Barrón Hernández Jefferson de Lima. Salto alto, César Flores Barrientos de Ayacucho. Salto alto, Milton Brackner Caja Bustamante de Ayacucho. Y los resultados en la disciplina de balonmano en la categoría B-Dama, San Francisco de Asís de Huanca Velica. Y varones, Miguel Grau de Apurímac. En la categoría C, Dama Santa Rosa de Apurímac. Y varones, San Luis Gonzaga de Ica. Cabe recordar que estos Juegos Deportivos están programados hasta el 22 de septiembre, por lo que se invita a toda la población abanquina asistir a estos encuentros para motivar a nuestros representativos. Asimismo, se reitera que la entrada es totalmente gratuita a cualquiera de los escenarios deportivos.